Y Rafael, y por ese gusto nos brindan unas 5 cajas de cerveza en honor a nuestro patrón San Agustín, para nuestro presidente Alex. Gracias. Una viva. De acá, de acá. Allá. El de este, la cerveza del día de hoy. Este, la paladuritas, amigos, buenas tardes, estamos de vivo. Buenas tardes, aquí estamos compartiendo una fiesta en honor a Santo Patrón, con toda la gente del barrio. Y el principal, acá con mi primo Alex, que es un pequeño cariño, aparte de la familia Perata Chupianqui. Vamos a servirnos, mi primo, ¿no? Con 15 cajitas, un humilde cariño. Atilio, agradecido acá con mi primo Frank Peralta, con mis tíos presentes acá. Ellos me han visto crecer desde chiquito, siempre compartimos varias cosas. Muy agradecido, Frankcito, tío, por esta cerveciada. Agradecido. Una viva. Qué bonito, de esta manera, se está desmolgando el brindes aquí. En el distrito de San Agustín de Cajas. Con la sal. En el distrito de San Agustín de Cajas. Alex. Continuamos, con el cariño de la familia y amigos. Continuamos, continuamos. En vivo y en directo desde el distrito de San Agustín de Cajas. A ver, Alexito. A ver, buenas tardes, con todos. A ver, tenemos el cariño en esta oportunidad de la familia, ¿no? Misaya Uriborja. Para nuestro socio, Alexander Santos, nuestro presidente de año. Con mucho cariño y por ese gusto pedimos, de repente, que nuestro patrón San Agustín, que los bendizca de todo corazón. En el trabajo, en el amor, en la familia. Y por ese gusto, Alexito, por favor, te ciego la palabra, de repente unas palabritas. Muy agradecido a mi tía, a mi amigo Ángel Misaya Uri, por la cerveciada que nos dan el día de hoy. Todo este día, tú sabes, compartido entre la familia. Siempre vamos a estar presentes en cualquier actividad. De parte de mi esposa, de parte de la familia Santos Palacios, y de mis hijos, ¿no? Santos Quispe. Muy agradecido con cada uno de ustedes. Gracias, Angelito. A ver, Angelito, una palabrita, señor presidente. Bueno, el cariño recíproco, ¿no? El éxito de parte de la familia Misaya Uri Borja, nos hacemos presentes con cariño. En el cual, pues, ya hemos iniciado una amistad y tiene que ser progresivo. Muchas felicidades por la fiesta y muchos éxitos en nuestros bienes que se vienen. Gracias. Somos Tukia Perú, en directo de San Agustín de Cajas. Hoy con la Sociedad de Avelinos San Agustín, la Sazán. La gran familia, en la tradicional cervezada o brindis del día, de parte de amigos, familiares. A ver, señor fiscal, ¿quién viene? Sí. El mismo, señor fiscal. El mismo, a ver. El mismo, a ver. A ver, allá, usted y mire. Este, a todos mis amistades, acá quiero agradecer a mi gran amigo Elvis Gavilán y a su linda esposa, que el día de hoy, igualmente, nos están haciendo presentes 10 cajas de cerveza. Gracias, Elvisito, por la amistad, por compartir con nosotros el día de hoy aquí en la fiesta. A ver, no, lo único que pedimos, lo hacemos por nuestro patrón, San Agustín, por la fe de nuestro gringo, como se dice. Para ti, señor, espero que nos bendezca siempre. Gracias. Muy amable. Buenas tardes, qué bonito, continuamos con el tradicional brindis de Torres de Cerveza, hoy en San Agustín de Cajas. Y ahora viene el cariño del doctor John Barzola. Leoncito, buenas tardes, estamos aquí. Buenas tardes con todos. Acá cumpliendo con el compromiso a nuestro presidente Alexander Santos Palacios, con estas 10 cajas de cerveza para poder acompañar su guía y pidiendo a nuestro santo patrón de darme muchas bendiciones por su fe y devoción en hacer esta fiesta patronal en honor a San Agustín en la Sociedad de Avelinos San Agustín Sazán, la gran familia. Gracias. Gracias. Igualmente, Leoncito, una gran amistad que tenemos de hace mucho tiempo. Creo que de poquito hemos ido creciendo nuestra amistad. Igual mi esposa con su esposa, Leoncito, agradecido por las 10 cajas de cerveza para brindar a toda la Sociedad de Avelinos San Agustín. Gracias. Somos aquí a Perú en vivo y en directo. Hoy con el tradicional brindis de cerveza. Ahora viene el siguiente socio. Buenas tardes, invitamos en vivo. Buenas tardes. Silder Santos de las Avelinos San Agustín y mi esposa. Nos hacemos presente, Alex. Después de varios años estamos retomando la fiesta en honor a San Agustín. Un presente para poder estar en esta vez y disfrutar el día. Gracias. De igual manera, a todas las amistades que nos siguen por las redes sociales, mi gran amigo Silder Santos y su esposa se hacen presentes aquí con el compromiso que hemos tenido. Silder, tú sabes que nuestra amistad día a día también igualito ha creído creciendo. Nos hemos conocido en la sociedad y de ahí hemos ido avanzando. Muchas gracias por tu amistad. Muchas gracias por esta cerveciada que nos das a mí y a mi esposa. Gracias, Silder. Continuamos en vivo y en directo desde el distrito de San Agustín de Cajas. Y ahora viene más amigos. El micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Gregorio. La palabrita para... Buenas tardes. Aquí nos encontramos en la plaza de San Agustín de Cajas. También quiero hacer un agradecimiento aquí, que es la familia Santos, que viene a ser un pariente, la nuestra Alexander. Y nosotros nunca nos hemos dejado desapercibidos. Siempre le estamos brindando unas cuantas cajitas de cerveza. En nombre de mí, Gregorio, y mis hijos podemos decir, claro, ellos no están, pero ya es... Aquí mi hijo Freddy se muestra presente. Estamos dando unas 10 cajitas de cerveza para que puedas activar ahí tranquilo y seguir las fiestas también hasta las últimas consecuencias. Yo quedo muy agradecido por parte de aquí de Alex, que siempre ha tenido una estimación hacia mi persona. De igual manera, yo también siempre le estimo al muchacho, todavía. Y es de igual manera que yo siempre estoy al lado de ellos. Muchísimas gracias. También quiero agradecer aquí a mi tío Gregorio, de este chibolito, como dice, de este cachorrito, nos ha visto crecer. Acá mis grandes amigos, primos, Freddy, Beto, Marco, Magal, y de repente me estoy olvidando de alguno, tío, ¿no? Del luchito, ¿no? Entonces, mis grandes amigos del barrio que hemos crecido. Mi tío se hace presente igualito con 10 cajas de cerveza para brindar el día de hoy. Y también creo que el próximo año vamos a estar en Aguac, ¿no? Vamos a compartir igualito en Aguac acá con la familia Cueva Santana. Gracias, tío, por las 10 cajas. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Aquí está. Gracias. Coordinamos con más cariño de la familia, amigos, simpatizantes, al presidente Alexander. Bueno, Alexander, ¿de qué se trata ahora? Buenas tardes. El saludo y el... Buenas tardes con todos. Y primo, te doy con estas 5 cajas de cariño. De parte de mi y mi mamá. Y para que... Para toda la sociedad para brindarnos, ¿no? Muchas gracias. Aquí se encuentra presente mi primo Gino, con su linda madrecita acá. Muchas gracias y su hermana. Gracias por el cariño que tienen a nosotros. Yo también, igual que yo, siento un inmenso dolor por la pérdida de mi primo. Ambos de nuestro primo, ¿no? Socio fundador, Joel Santos Calderón. También en honor a él se hace la festividad de este año. Gracias, Gino. Gracias, tía. Gracias por este compartir que nos hacen para brindar con todos los socios de la sociedad. Gracias. Continuamos, continuamos. En vivo y en directo de este... Buenas tardes, estamos en vivo. El saludo y el cariño para el señor presidente. Sí, buenas tardes. Primero de serles los mejores éxitos aquí al presidente de 2022. Es Alexander Santos Palacios, primo, amigo, vecino. Y queremos compartir con ustedes y con tu presidencia, Alex. Sí, vete a estas cajitas de cervecita de Apilsen. Y que lo disfrutemos todos. Que lo hacemos en honor a nuestro santo patrón, San Agustín. Mucho cariño de amor. Gracias. De igual manera, a todos los amigos de las redes sociales de Tuquilla, Perú. Gracias, este, mi amigo Luis Delgado, su linda esposa Yelina. Gracias por estas diez cajas de cerveza que nos brindan el día de hoy para disfrute y goce de todos los socios y amistades y familiares que nos acompañan. Sabemos que todo es esto en honor a nuestro santo patrón, San Agustín. Agradecido, Luchito. Qué bonito, qué bonito nuestra tradición, nuestro santo patrón, en esta oportunidad desde el distrito de San Agustín de Cajas. Y ahora viene nuestro gran amigo Chukuyanky. Buenas tardes, estamos en vivo. El cariño para las paladitas. Ya no, aquí venga el guando, ¿no? Me pego, me pego el guando. Bueno, vamos a hacer un rato de ello. Ya, ahora sí, continuamos. Vamos, vamos, Chukuyanky. Ya, maravitas. Buenas tardes, este, amigos todos. Una vez más, hacernos presente acá con nuestro presidente 20-22, Alexander Santos Palacios, y su linda esposa. Para darles una pequeña invitación, ¿no? De diez cajitas de cerveza, pero que lo hacemos con mucho cariño. Y la amistad que nos une bastante. Alex, disfruten, amigos, disfruten, amigos, socios, primos. Esta sociedad es de ahora y de siempre. Quedamos bien agradecidos con tu persona. Y de verdad, con un cariño especial de parte de mi persona y de cada camisita, este pequeño brindis. De igual manera, quiero agradecer aquí a mi gran amigo Marco Cueva. También, ¿no? Este, no sé, bueno, un poco mayor que yo, nos hemos, hemos ido creciendo desde muy pequeños, ¿no? Quiero agradecerte, Marquito, por este, por este refrescante torre de cerveza. Diez cajas de cerveza para, de leite, compartir de todos nuestros, nuestros socios y amistades que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Carmencita, mi amigo Marquito Cueva, por este cariño que tienen hacia mí y hacia mi familia. Gracias, Carmencita, mi amigo Marquito Cueva, brindando el cariño al señor presidente. Continuamos, continuamos, amigos, ¿no tiene esto? Y a ritmo de la cuantada, continuamos aquí. En el visito de San Agustín de Cazas, en vivo para todo el Perú y el mundo. Gracias, cariño. A todos los amigos de Tuquilla, Perú, gracias. Este es el cariño que tienen mis grandes amistades hacia mí. Gracias por esta cerveciada que nos dan. Agradecido con toda la familia, amistades, por este cariño que brindan hacia mi persona. Y muy agradecido con mi amigo Atilio de Tuquilla, Perú, orgullosamente como tú. Bueno, aquí están los clientes, Alexander Santos, hoy diciendo el cariño de los amigos y familia. Con esta imagen de la humanidad y la gran orquesta, los de comunicaciones hacia América. La gran orquesta, los de comunicaciones hacia América. La gran orquesta, los de comunicaciones hacia América. Y ya volvemos en instantes. ¡Epa! ¡Vamos, querida! ¡A todo el mundo! Invitamos una vez más a todos a visitarnos a nuestro distrito de San Agustín de Cajas, a la fiesta patronal, en honor a nuestro San Agustín de Cajas. Acá acompañado de nuestro presidente 2023, Angelito Misaia Uriborga. Bueno, hacer una invitación una vez más para este año y también para que nos puedan acompañar el año 2023, que en esta oportunidad estará procedida por mi persona y también por mi socio y pareja, la familia Cisneros. Gracias. ¡Ya volvemos en instantes! ¡Somos Turquía Perú en vivo y en directo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal!